La realidad y nuestra actualidad Yo quiero hacer una pausa para quizá para volver vamos a volver un momento a país y a nuestra realidad y lo que sucede en la manipulación de lo que va quedando de Venezuela entre la realidad venezolana está que todavía por supuesto el chavismo está en el poder representado por Maduro y el chiste la caricatura esta del guiado todavía cuenta con algún tipo de representación representación que el gobierno necesita que se mantenga eso es muy importante entenderlo entonces por lo tanto le vas a seguir dando algún tipo de espacio y dentro de ese tipo de espacio está el juego del diálogo entre el juego del diálogo constante y este tipo de negociaciones a las cuales Noruega está de garante y cada una de estas cosas y no vamos a México nos vamos al otro lado todo lo demás el guiado ha decidido generar una comisión una comisión que se encargue de darle visión internacional al gran acuerdo de salvación nacional que no es otra cosa que garantizar impunidad que ir arreglando el asunto del levantamiento de las sanciones esto es muy importante entenderlo porque también va del marco en el marco de una entrevista que Maduro le dio a Bloomberg entrevista que es muy muy importante en dos puntos el primer punto es como Maduro asegura que la administración Biden va a estimular el diálogo y el encuentro entre venezolanos teniendo conciencia que son la misma cosa ya sabemos cuál es el resultado que la administración Biden busca que se certifique en Venezuela voy a volver en un momento no, si vamos a tocarlo una vez al segundo punto más importante y va en referencia precisamente a los Estados Unidos Maduro señala el gran problema que puede existir entre Venezuela y Washington o el Departamento de Estado pero señala a su vez que ellos tienen el proceso revolucionario tienen muy buenas relaciones con las universidades con los pensadores con la academia con la sociedad de manera directa con estructuras regionales de los Estados Unidos y va enumerando como hace cualquier socialista que va enumerando que deja pero en cada una de este tipo de cosas deja entrever una cosa que es muy importante para que los Estados Unidos lo entiendan está generando un proceso de subversión generando una gran cantidad de interconexiones las cuales están todas escritas de cómo se penetra a una sociedad increíble no lo tomen en juego funciona lo están haciendo lo han hecho en toda Latinoamérica lo están haciendo con comodidad en los Estados Unidos ahora vamos a continuar de nuevo en el plan del diálogo del guiado y esta comisión internacional esta comisión internacional del plan de salvación de la paz de salvación de Venezuela busca que se levanten las sanciones entonces esta comisión va a ir de una vez a Washington y a Ginebra a eso a buscar la negociación para que se puedan levantar las sanciones y se garantice el hecho electoral próximo de noviembre hecho electoral que es para gobernadores y alcaldes no tienen nada que ver con presidencia o asamblea nacional eso va caminando mientras que a su vez el canciller de Maduro se reúne con el canciller de Irán en Turquía y el canciller de Maduro después de esta reunión en el marco de un encuentro que hay en Turquía este va a Moscú a reunirse con Lavrov para que lo que se está haciendo es promocionar cuáles van a ser los negocios donde van a poder entrar estos países después de que la oposición ayude a la eliminación de las sanciones es todo tan acordado es todo tan asqueroso es todo tan deprimente y la seguridad de de todo lo que vino a ser el guiado la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su forma de gobernar en todos los sentidos se puede ver en esa fotografía en los dos movimientos de la comisión de que que colocó la oposición para ir levantando las sanciones y el proceso en el cual la cancillería de la revolución va avanzando en las interconexiones nuevas el país lo están blindando para el chavismo y hay que despertar de frente a esa realidad y hay que despertarlo con lo mismo que hablábamos al principio gobierno y oposición trabajan juntos y hay un marco internacional controlado por la izquierda que ha hecho posible que no se termine de entender el problema de la zona que se quiera seguir jugando a esa mentira de que gobierno y oposición son contrincantes hay que despertar y hay que despertar con urgencia porque el país lo estamos perdiendo y mientras el país lo estamos perdiendo el proceso revolucionario tiene carta blanca para ir infectando con más subversión distintas naciones es increíble porque no se ha tomado en serio el problema igual que el venezolano fue tan increíblemente irresponsable todos estos años para no tomar en serio el problema viviéndolo aquí afuera no quisieron entender no quisieron entender no se reían de cada una de las cosas gracias mucho también al esquema político y a la élite dirigencial venezolana que nunca quiso darle el entendimiento al problema ideológico de lo que significaba la revolución y menos colocarlo dentro del marco internacional de todo el proceso que estamos viviendo lo que estamos viviendo va secando a Latinoamérica entera hoy lo que estamos viviendo está interconectado y ese proceso que hoy se levanta en Europa de una serie de partidos conservadores entendiendo que existe un enemigo entendiendo el problema que está viviendo Latinoamérica identificando el problema dentro de toda la Iberoamérica esperemos que no sea tarde en este sentido porque son como respuestas tardías en varias cosas esta respuesta de este grupo parlamentario europeo y está la respuesta también por parte de la OTAN frente a la amenaza que significa China creo que el mundo se está dando cuenta muy tarde de los monstruos que han dejado que se permita se permita se permita desde que se comieron el cuento del fin de la historia el esquema idiota este de las muertes de las ideologías que permitió que las barreras naturales contra la locura socialista se bajaran entonces nosotros estamos hoy en una gran gran crisis porque tenemos a un colectivo que ha sido profundamente infantilizado y tenemos ya que muchos de los operadores que fueron llevados por este colectivo ridículo infantilizado a posiciones de poder están ejerciendo poder y no entienden lo que se les viene encima porque lo que tenemos hoy en distintos países son personajes que están muy lejos de comprender el tamaño del enemigo y paisitos que pueden resultar pequeños dentro del concierto de las naciones internacionales con poder están teniendo una increíble influencia en el pensamiento político interno de sus naciones generando caos frente a la increíble debilidad política el no haber entendido el tamaño del enemigo el no haber entendido el gran problema ideológico que está viviendo hoy el mundo el haber creído en esta mentira en fin de la historia está cercenando el futuro de la libertad la libertad de la libertad la libertad Gracias por ver el video.